La Fundación Astroita y la Universidad de Huelva han ampliado la red de detectores de materia interplanetaria del Complejo Astronómico de la ITA con la instalación de un nuevo dispositivo automático. El observatorio contaba desde 2010 con tres cámaras que conseguían llegar a prácticamente toda la zona de la península, pero quedaba una parte del cielo sin cubrir. Ahora el registro de entrada de fragmentos procedentes de asteroides y cometas en la Tierra tendrá mayor precisión. Tres de ellas estaban apuntando hacia Barcelona, Galicia y Andalucía, en donde hay cámaras similares instaladas, de tal manera que al registrar un mismo fenómeno, cámaras en distintas posiciones en la península, se podía determinar la trayectoria, la altura en la que se produjo el destello, si explosiona o si caen meteoritos contra la Tierra, dónde poderlos localizar. Pero había una zona del cielo que no estaba registrada y era la zona del cénit, todo lo que ocurre encima de nuestras cabezas. Entonces de ahí la incorporación de esta nueva cámara, es decir, para tener más cantidad de cielo que se pueda rastrear. Estas cámaras son capaces de detectar todo tipo de destellos en el cielo, como estrellas fugaces, bólidos o meteoritos. Pero además el nuevo dispositivo tiene mayor resolución, lo que permitirá analizar la procedencia y la composición química de estas rocas. Esta cámara además tiene la particularidad que al ser más moderna es más sensible y sobre todo, sobre todo, tiene muchísima mayor resolución, lo que permite detectar cositas más tenues, más débiles y aumentar la cantidad de datos. Luego estas cámaras tienen otra particularidad y es que llevan unas redes de difracción que lo que permiten es que además de observar el fenómeno invisible, también se le obtiene el espectro. El espectro es un poquito como la huella digital de alguna forma o la huella química. Y gracias a ese espectro que se le hace se puede saber la composición química de lo que está ocurriendo. Con ello se conseguirá importantes resultados en el terreno de la investigación, ampliando la cantidad y calidad de datos científicos. Gracias.